Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, pasta con verduras. Ingredientes. 300 gramos pasta la que sea de tu gusto. Un pimentón rojo. Una cebolla cabezona roja mediana. 6 tomates rojos maduros. 250 gramos de champiñones. 3 dientes de ajo. Orégano molido al gusto. Pimienta roja molida al gusto. 2 zanahorias ralladas. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.